Geno Silva Geno Silva, actor que dio vida a The School, el sicario que elimina a Tony Montana, el personaje de Al Pacino en la película Scarface, murió a los 72 años. Según informa The Hollywood Reporter, Silva falleció el sábado 9 de mayo en su casa de los ángeles por complicaciones derivadas de la degeneración frontotemporal, una forma de demencia que sufría desde hace años. Además de su recordado papel de asesino a sueldo que acaba con Tony Montana en Scarface, clásico del cine que dirigió Brian De Palma en 1983, Silva también apareció en otros filmes muy populares. Silva también fue un actor habitual de la televisión, donde apareció en series legendarias como Canción Triste, Corrupción en Miami, MacGyver y Star Trek. Scarface es de esas películas que figuran entre las preferidas del público. El guión fue escrito por Oliver Stone y está inspirada en el filme del mismo nombre de 1932, dirigido por Howard Hawks. Cuenta con el ascenso y la caída de Tony Montana, Al Pacino, un refugiado cubano que logra formar un imperio basado en el tráfico de drogas. Por estos días, también se supo que está en marcha un remake de la película, que será dirigida por Luca Guadagnino y cuyo guión firmarán los hermanos Coyne. La película había sido encaminada en 2011, pero el proyecto quedó estancado y se buscó a un nuevo director.